Y para varios historiadores, Arauca es la puerta de la libertad, porque aquí fue donde ingresó el libertador Simón Bolívar con su ejército. Tame es la cuna de la libertad por la concentración que se hizo allí. El historiador Eduardo Mantilla manifestó que los 200 años del Bicentenario ha causado un gran impacto a nivel nacional por el paso del libertador por el río Arauca. Me parece y tengo la impresión de que en Colombia este hecho trascendental del paso del río Arauca por las tropas libertadoras ha causado una verdadera sensación, cosa que no se había visto en anteriores oportunidades. De manera que el país entra en fiesta patriótica a partir de este momento del 4 de junio, cuando se cumplen los 200 años de esta efemería. El departamento de Arauca es la puerta de la libertad, porque Simón Bolívar ingresó a Colombia, fue por Arauca. Indudablemente, porque se puso de presente que era la única estrategia que en ese momento podía darse en el país, ya que las fuerzas arraigadas en Venezuela eran imposibles de dominar, de doblegar, y la única manera era cambiar la estrategia de una manera diametralmente opuesta, yendo por la ruta de ascenso del páramo de Pisma para llegar a la planicia de Bogotá y poder batir a Barreiro. Eso nos enorgullece a nosotros, los colombianos. Según el historiador araucano, una persona que vivía en Arauca orientó al libertador Simón Bolívar. En un momento dado, el libertador había pensado en abandonar esa ruta y regresar a Venezuela para traer nuevos refuerzos, pero un personaje que vivía en Arauca, que tenía asiento en Tame, que era el cura Mariño, se le opuso en el llano de San Miguel y le dijo no. Esta es la oportunidad porque hemos agarrado a los españoles totalmente dispersos, fuera de lugar, y tenemos que aprovechar esa oportunidad. En el municipio de Tame, el libertador Simón Bolívar concentró a sus lanceros para continuar con la ruta de la libertad. Me han dicho que hay mucho fervor, tiene toda la razón Tame, en este momento, de estar en semejante preparativo, porque realmente Tame es cuna de la libertad de América, así como esta es la puerta de entrada de la libertad también a Colombia. Para este historiador, al municipio de Tame se le dio el nombre de la cuna de la libertad, porque allí fue donde se concentró el ejército del libertador Simón Bolívar.